Vamos pa' que mi gata prenda los motores Tú manejamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas que vas Todo lo que tienes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina ¡Dame más gasolina!